Kevin Rossos, presidente del Comité Distrital del PRD, con él, con él, el señor Muro Ford, el adivor, el señor Nilsson Mordani, que fue candidato a regidor de San Iscrito, Juan Bautista Troncoso, Anthony Díaz, y debemos mencionarlo también porque de esa demarcación, el doctor Luis Miguel, quien fue candidato alcalde del Distrito Municipal, el Pinar, con la fuerza del pueblo que está aquí con nosotros. Por el Distrito, por el Distrito La Ciénaga, La Ciénaga, Robert Castillo, Ruz Calderón, Johanny Castillo, el licenciado César Julio Váez, Odadí Castillo, Wilton Castillo, Jamie Santana, Última Castillo, Joel Castillo, Reynaldo Sepúlveda, Franklin Alex, Cheye Martini, Daniela Peña, bienvenido Benigneto, Julio Erasmo, Héctor Barionei, Nelly Custodio, Juan G. Castillo, Juan Antonio Custodio, Fernando Chávez, Henry Rizarri, Aurea Roa, Edilson Calderón, Manny Somurrán, José Luis Calderón, Jeffing Reguero, Juan Fuentes, que termina Rivera, el comunicador, el comunicador Manuel Emelio Castillo, el director electoral del PLD, y en cabeza, en cabeza de ese grupo, el profesor Víctor Rivera, que fuera alcalde de ese distrito municipal y alto dirigente del partido de la liderazón dominicana, por el distrito municipal en Garajal, por el distrito municipal en Garajal, Ángel Abreu, María Mejía, Emiliano Martínez, Kayser Castillo, Andrés Olegario Díaz, Manuel Calderón, Leonardo Alcántara, Daniel Santana, Esterio Rodríguez, Yolanda Castillo, Danilo Castillo, Carlos Sánchez, George Imanolín, Yolguenia Beltré, Anabemi Rodríguez, Noel Pinales, Julio Santo Lara, regidor del PLD, Luz María Sánchez, la vicealcaldesa, el profesor Daniel Rodríguez, y lo encabeza, su alcalde, por tres periodos consecutivos, Roberto Antonio Abreu, por el distrito municipal organizado, la arquitecta Ruth Velázquez, el ingeniero Carlos Velázquez, hijo, la señora Araceli Vicar, el señor Héctor Lachapel, regidor, el señor Juan Velázquez, Juan Velázquez V, regidor, y lo encabeza, el ingeniero Frank Morfa, alcalde de la presidenta de la España. ¡Gracias! Por el municipio de Sabana Larga, Mercedes Díaz Santos, Alexander Antuna, Luis Calidad, Alexander Lluveres, Leonardo Várez, Wilkin Antuna, Dominio Antonio Martínez, Jacqueline Antuna, Marlene Ailisa Trivay, José Altagrosa Antuna, Juanla Díaz, Díaz María Antuna, José Lina Ariti, Gustavo Santos, Horacio Gix, Solivero Gix, Estela Ortiz, Milagro Antuna, Nesos Bienvenidos Gix, Joranda Ríaz, la licenciada Ingrid Díaz, secretaria general del PRD, y encabeza de ese listado, el señor Juan Bernardino Díaz, es alcalde de ese municipio, y presidente de la municipalidad municipal del PRD. Por el municipio de Ocoa, nos permitimos leer, los principales dirigentes personales, Milenio Lara, Nairobi Ortiz, alta dirigencia del PPLB, Manuel Herrera, José Troncoso, Leandro Oliviano, Robinson Oliviano, conocido como dominicano, Eliel Sánchez, coordinador municipal de la oficina senatorial, Anthony Dibay, hasta el día de hoy, coordinador de la campaña del actual senador, Rami Abreu, Juan Daniel Martínez, mi esposa, Juan Luis Soto, el ex candidato a diputado por el PRD, el empresario, Neuri Tejeda, el profesor, el profesor, Sandy Lara, el ingeniero, Félix Soto, alegrosamente meño, el ex candidato a regidor, Luis Peguero, la presidenta municipal de las mujeres, Carmen Luisa Castillo, Dante Castillo, la vicepresidenta provincial, el contipuloso de las mujeres, la licenciada Nancy Ramírez, el ex, el ex alcalde y el diputado, el doctor Rafael Romano Macea Gagli, un humilde servidor, un humilde servidor, ex alcalde y presidente, que el día de hoy provincial del PRD, en cabeza, ah bueno, son muchos y los ceros son inmensos, Marisa, está con nosotros también, el encargado de asuntos electorales por década del PRD, el compañero Roden Mejía, que fue en cabeza, en cabeza, todo este equipo, nuestro alcalde, nuestro alcalde, se me tiraba alguien, usted en el papel, Felimaría Mateo Cano, el servidor, y en cabeza, todo este equipo, nuestro alcalde, el polio, alcalde Cano, a la gente, el día de hoy. ¡Que se sienten los aplausos! ¡Que se sienten los partidos! Bienvenidos compañeros, a esta granbridía, El partido revolucionario, moderno, hoy nos sentimos, másco contentos, porque somos parte de esta grangoodía. Asurdides, señor paliza, señora Carolina, ¡Es un batallón que les trae el alcance! y el acompañamiento